¡Navidad Popular! ¡Avambelé! ¡Pratica el amor! ¡Defienda al humano porque este hermano se vive mejor! ¡Avambelé! ¡Pratica el amor! ¡Defienda al humano porque este hermano se vive mejor! Zango le dio a Barondón, Barondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a mochilangale, choborundangale, hincha los pies Monina y son goles de aborondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a mochilangale, choborundangale, hincha los pies Abambele, ratica el amor Defiende al humano porque entre hermanos se vive mejor Abambele, ratica el amor Defiende al humano porque entre hermanos se vive mejor Porque fue que son goles de aborondongo Porque borondongo le dio a Bernabé Porque Bernabé le pegó a mochilangale Porque mochilangale, choborundangale Porque mochilangale, choborundangale, hincha los pies Como Burundanga Porque borondongo le dio a Bernabé Porque Bernabé le pegó a mochilangale, choborundangale, 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 hincha los pies Porque entre hermanos se vive mejor Abambele, ratica el amor Defiende al humano porque entre hermanos se vive mejor Se vive mejor Bururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Gracias por ver el video.